Música Hola chicos, bienvenidos a otra Andy Cam Como andan por ahí, por el piso Aquí como verán, me toca hacer el trabajo más duro El trabajo más pesado Porque la producción me envió a Río de Janeiro Para conocer el pan de azúcar El Cristo Redentor Las playas, las garotas, los garoteños Estamos frente al Pago de Azúcar Un lugar característico aquí en Río de Janeiro Vamos a subir ahora al Bondiño Bondiño que es el teleférico Que nos va a trasladar por dos playas Este lugar fue inaugurado en 1912 Venís a Río de Janeiro, tenés que conocerlo Vamos a subir a una altura de 396 metros Visitando estas dos playas Me da un poquito de miedo ¿Se animan a subir conmigo? Vamos Dale Y llegamos al Morro Corcovado Vamos a ir en este momento a ver el Cristo Redentor Tan típico y característico de Río de Janeiro El único problema que tengo es que acá no hay escalera mecánica Chicos, 220 escalones para llegar al Cristo Y llegamos al Cristo Redentor Y llegamos al Cristo Redentor Fíjense lo que es el Cristo Redentor en Río de Janeiro Real enhoroura Real en horario Un dispara Y llegamos al Corte Y llegamos al Corte Y llegamos al Corte Fúbate Y llegamos al Corte Y llegamos al Corte Por lo primero Amir al Corte ¿Vamos a